Bienvenidos a Monarca, en el Titan's Drag de hoy, Titanus Camazos. Ubicado entre las placas tectónicas del Caribe, Pacífico y la placa de Cocos Bajo México se encuentra Titanus Camazos. Es un gigantesco murciélago con apariencia necrótica, sus desgastadas alas solo están recubiertas con un poco de piel y de ellas sobresalen unos puntiagudos huesos, sus ojos están cubiertos de cataratas, tiene dos cuernos de los cuales uno está roto, su cuello está protegido por una melena negra y tiene una cola prensil con espinas. Su altura es de 48 metros y su envergadura es de 123 metros. Titanus Camazos es una criatura de naturaleza biosónica. Camazos es un titán sumamente agresivo, su inteligencia lo hace muy competitivo, Monarca lo ha clasificado con un nivel de peligro mundial, Camazos se alimenta de la sangre de los titanes, la cual es rica en radiación, vive en la parte más oscura de la tierra hueca, es por eso que está cielo. Entre las habilidades de Titanus Camazos están, un muy alto nivel de resistencia al dolor, su grito supersónico el cual es capaz de destruir edificios sin dificultades, su cola prensil la cual tiene protuberancias afiladas y se puede enrollar para asfixiar a sus enemigos, puede controlar a una especie de murciélagos más pequeños, los cuales al estar ciego le sirven de ojos, se puede comunicar con ecolocalización, puede crear terremotos y subducciones, su única debilidad es la luz solar, es por eso que solo sale en tormentas o de noche. Titanus Camazos estaba durmiendo hasta que el Mousm Trocero lo despertó, Camazos destruyó las ciudades de San Diego y Tijuana, se detuvo hasta escuchar el llamado Alfa de Loca, después de eso Camazos regresó a la tierra hueca pero se dirigió hasta la isla Calavera, la cual debido a que la tormenta se estaba encogiendo se volvió el punto más oscuro de la superficie, Titanus Camazos retó a Titanus Kong para competir por el puesto de Alfa, sin embargo falló. Los indios zapotecas en Oaxaca le rendían tributo al gran murciélago de la noche, los mayas lo consideraban el murciélago guardián y el señor de la noche, un espíritu que castigaba a los injustos y los arrastraba a los cenotes sagrados. Titanus Camazos se encuentra actualmente bajo México. Encontrar en la iglesia estas pinturas es vital para la supervivencia de la humanidad. Titanus Camazos